¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy, chicos y chicas, nos hemos encontrado con una actualización de 600 megas. No es lo que todo el mundo esperaba, pero es un gran modo Battle Royale con nuevos cambios y además un mapa nuevo. Pero también, chicos y chicas, hay una cosa que tengo que contaros que Valve no lo ha dicho públicamente y vais a flipar. Había personas que nos podían inyectar hacks a nuestra cuenta, ahora entenderéis todo mucho mejor cuando veáis este vídeo. Pero yo pienso que Valve ha adelantado esta actualización por ese exploit que había, que ha tenido en vilo a toda la comunidad de CSGO. Dicho esto, chicos y chicas, vamos a ver todo lo que incluye la actualización y os voy a explicar un poquito más luego de qué estoy hablando con eso de los hacks. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa actualización. ¡Let's go! Y vamos a empezar hablando del nuevo mapa de Danger Zone llamado Shiroko. Lo estaréis viendo ahora mismo en imágenes. Parece desde luego el hijo bastardo entre dos dos y miras. Decidme vuestra opinión en los comentarios qué os ha parecido el mapa. Yo creo, y bueno, toda la comunidad lo dice, que es bastante mejor que el primero que metieron. Así que yo estoy bastante contento con el mapa. El problema, para algunos o para otros una ventaja, es que no puedes jugar solo, ¿vale? En este nuevo mapa, este dos versus dos, por lo tanto, tienes que jugar con un compañero o con alguien que encuentres en el matchmaking. Han incluido un montonazo de novedades que han hecho este Battle Royale mucho más dinámico. Vamos a empezar con las habilidades. Y es que cuando eliges dónde caer, puedes elegir una habilidad que te va a acompañar durante la partida. Hay una nueva que se llama Exosalto. Esta habilidad te permite llegar a lugares que no podrías alcanzar si no tuvieras esta habilidad. Simplemente que saltas un pelín más. No tiene mucho misterio. También está el taser, también está eso de meterte vida. Y hay un montonazo que, como veis, pone Coming Soon que no puedes elegir. Veremos cuánto tarda Valve en meter esa actualización. Porque, chicos y chicas, hay habilidades tan interesantes como el escudo. El escudo del 1.6 vuelve a CSGO, en este caso, de momento, en el Battle Royale. Puede ser que llegue al MM, no lo sabemos. Yo pienso que solo va a ser para el Battle Royale. Y espero, porque yo no me imagino CSGO con escudos. Además, también van a incluir nuevas habilidades, como controlar a drones enemigos. Que a medida que vaya avanzando la partida, tengas más dinero. Y también que, cuando pases de ronda, evidentemente... Bueno, como sabéis, en los Battle Royale la nube tóxica, por decirlo de alguna manera, se va acercando hasta un punto muy pequeño. Pues a medida que se vaya acercando, tú ganas más dinero. Pero, vamos a hablar de un objeto nuevo que han incluido en este Battle Royale. Y es una mina de propulsión. Una mina con la cual puedes llegar... Bueno, evidentemente, pegas un salto de la hostia que te hace daño. Así que, usad el paracaídas. Y es muy, muy interesante para trolear o hacer jugadas increíbles. Fijaros lo que me pasó a mí cuando la usé por primera vez. No se entera de nada. A ver, espera. ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Uy! ¡No! ¡Con una WP! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! Hay que tener mala suerte, chicos. Para que la primera vez que utilices la mina te pase eso. Pero bueno, así somos nosotros, chicos y chicas. No tenemos la mayor de las suertes. Vale, más novedades de este nuevo modo 2 vs 2. De este nuevo mapa. Es que hay respawn, ¿vale? Si tu compañero sigue con vida, reaparecerás en la partida. Por lo tanto, esto me gusta bastante porque te permite tener más oportunidades, ¿no? Así que me parece perfecto. Eso sí, un máximo de dos veces. Si mueres tres veces, ya se acabó la partida para ti. Otra cosa es otras novedades. Ahora, la primera arma que encuentras. Tienes más munición. Creo que son 40-60 balas. Es una locura porque antes la gente se quejaba que encontrabas un arma y tenías 5 o 6 balas. Eso era una puta mierda. Por lo tanto, han incluido más munición. Y ahora también te ayudan a encontrar las cajas con las armas pesadas, las armas mejoradas. Bueno, la MP7, las escopetas. Ya entendéis lo que estoy hablando. Y lo que tienes que hacer es fijarte en el radar. Y cuando veas el símbolo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, significará que hay una caja de armas buena cerca de vosotros. Así que fijaros mucho en esa imagen. Y por último, chicos y chicas, como sabéis, ayer estuve en directo probando este nuevo modo Battle Royale. Y tengo una sorpresa para vosotros. Me encontré a Anomaly y le reventé. Aquí tienes un paracaídas, eh, si lo que has pillado. ¿Qué pues ya haces eso? No sé. ¿Qué era eso? ¡No! Me fijaré cómo morir y no tengo ni idea. ¡Hay un hijo de puta poniendo minas! ¿Qué dices? No sé, desaparecí. ¡Respaunea! ¡Ya decía yo que había algo raro, loco! Y me matan en el aire, tío. ¡Espera un cinglante de aire! ¡Mírale! ¡Mírale dónde estaba el nota sola! Yo me los cargo a todos. Sí, no, no, ganala. Metí la bala hasta por el... Ah, pero que te lo puedes respawnear, hostias. ¡Arriba, arriba! ¿Y ese? ¿Esta peña, tú? ¿Enemy Squad Eliminated? Yo no tenía ni idea de que era Anomaly, ¿vale? He aparecido en su vídeo de hoy, así que si vais a su canal, vais al minuto 10, encontraréis las bajas que le hice a él y a su compañero. Me intentaba trolear, pero ahí, menos mal, tuve algo de suerte y salió la cosa bien. Y bueno, chicos y chicas, ahora toca hablar del punto negativo de este vídeo. Y mucha gente me preguntó ayer en Twitter, Black, ¿por qué no nos está dejando Valve jugar a CSGO? No puedo unirme a la lobby, no puedo encontrar partidas. ¿Qué está pasando? No lo han dicho públicamente, pero yo voy a ir de cara explicando todo lo que pasó. Todo empezó la mañana de ayer, ¿vale? Yo entré a Twitter y de repente vi que acusaban a un streamer de utilizar Wallhack. Un streamer que juega a CSGO de toda la vida, que tiene un montonazo de skins y que no tenía la necesidad ninguna de utilizar hacks. De hecho, él se defendía. Decía, yo no he utilizado nada. Pues, chicos y chicas, os voy a poner un tuit ahora mismo en pantalla. El caso es que había personas que habían encontrado un exploit, un fallo con el cual se podían unir a tu lobby, ponerte Wallhack, salirse y que después la persona cuando fuese a jugar tuviese Wallhack en un determinado momento de la partida. Es como si yo voy a jugar tranquilamente un matchmaking, alguien se una a mi lobby, me inyecta esos hacks y de repente me encuentro que tengo Wallhack. Imaginaros para un streamer lo que es eso. A mí la gente se me echaría a la cabeza diciendo, joder, Black, Wallhack, Kinghacker, eres un puto hacker. Evidentemente mi reputación se vería afectada un montonazo. Voy a enseñaros, por ejemplo, el primer vídeo para que lo entendáis, ¿vale? Como veis aquí la persona que está jugando tranquilamente su mapa de vértigo, de repente muere y aparece Wallhack. Y de hecho el propio servidor le echa un backband. Es que es una puta locura esto, es un fallo de la hostia. Menos mal que después reinició Counter-Strike y pudo entrar en la partida. Menos mal que aquí el back no es tan malo y ha detectado un supuesto fallo o que algo iba mal. Pero es que os voy a poner otro ejemplo de otro streamer que está pasando lo mismo. Mapa de Overpass. Se pone a defusar la bomba en una ronda de vida o muerte que era en 14-15 y ve al otro enemigo. Es que claro, la gente se le echó en general diciendo, puto hacker de mierda. Por esto Valve decidió cerrar las lobbies para controlar este exploit. Y de hecho yo pienso que Valve ha tapado este fallo increíble con la actualización que habéis visto del modo Battle Royale. Porque Valve muy pocas veces actualiza de esta manera los martes. Normalmente son los miércoles y los jueves. Yo me he quedado flipado. Yo es que tenía miedo literalmente de jugar matchmaking por esto. Menos mal que con la actualización que lo vais a ver ahora mismo ponen que ya han acabado con ese exploit. Pero en ningún momento se han pronunciado y eso me parece un fallo enorme. Cuando tienes un fallo lo reconoces y lo arreglas. No sé, ahí estoy un poco disgustado. Pero bueno chicos, quería explicaros todo lo que había detrás de esta actualización. Así que espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Decidme por favor en los comentarios que os ha parecido esta actualización. A mí me gusta el nuevo mapa. Me gustan las nuevas dinámicas que hay en este nuevo mapa. Así que soy bastante contento. Pienso que es un modo Battle Royale mucho mejor que teníamos anteriormente. Mis gracias a todos como siempre. Bueno, para apoyarme un día más. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.